La Guardia Civil, en el marco de la operación Maquila, desarrollada en Navarra, ha encontrado cientos heladas de semillas de dos variedades diferentes de cebada que no reunían los requisitos fitosanitarios previstos por la ley. Se ha procedido la imputación de tres personas como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Se trata de una de las mayores incautaciones de este tipo llevadas a cabo en España en los últimos años. La Guardia Civil 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 Gracias por ver el video.